La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ahora de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha dado ya luz verde a la adjudicación de la fase final de las obras de la EDAR de Bolonia en tarifa. La Unión Temporal de Empresas, integrada por ASCH Infraestructuras y Servicios SL y Person SA, retomará así, a partir del próximo lunes 28 de enero, los trabajos pendientes para la culminación del proyecto. Se trata de incorporar a las instalaciones de obra civil ya finalizadas todo el equipamiento necesario para su entrada en funcionamiento, así como el tendido de la línea eléctrica que suministrará el recinto. Los trabajos, con un presupuesto en torno al millón de euros, se prolongarán por un espacio de cinco meses, con lo que la planta depuradora podría estar lista para funcionar en fase de prueba a partir del verano. Se espera así que la instalación pueda comenzar a funcionar con normalidad antes de finales del presente año. El equipo de Gobierno ha destacado la reactivación de unas obras anheladas y esperadas por el municipio. En esta línea, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, ha acogido con agrado el desbloqueo del proyecto y ha apuntado a la necesaria resolución de una mejora imprescindible en el presente y futuro del núcleo turístico. Para encauzar y agilizar la recuperación del proyecto, desde el Gobierno local, se ha instado paralelamente a Acualia a la revisión y puesta a punto de la red de colectores y estaciones de bombeo ya desarrollados en la zona para la futura canalización de las aguas fecales. Pendientes de la mejora del tratamiento integral de los residuos en esta zona de interés turístico, el Gobierno considera que la reactivación definitiva del proyecto conseguida permitirá dar un salto de calidad importante en la oferta turística del municipio.